En este lugar, el domingo 26 de noviembre de 2006, en su casa, sobre la cama de su hija, fue encontrado el cuerpo sin vida de Nora Dalmazo. Estaba con las piernas abiertas, boca arriba y con el cinto de su bata alrededor del cuello. A partir del hallazgo, se sucedieron una serie de hechos típicos de la mejor serie de intriga y suspenso de Hollywood. El caso traspasó las fronteras de la ciudad y sacudió a la prensa nacional. Se escribieron libros, se inculpó y se sobreselló gente. Incluso el propio hijo de la mujer asesinada estuvo imputado hasta 2012, momento en que la justicia lo exculpó. Por la historia del caso, desfilaron amistades y allegados de la víctima, además de personalidades políticas, judiciales y policiales de alto rango, local y provincial. En una investigación viciada desde el principio de profundas irregularidades y sospechada, a medida que avanzaba, de estar sometida a intereses que exceden la situación de la muerte. Hoy, a casi 10 años del crimen, un nuevo fiscal tomó las riendas del caso, que se encuentra sin imputados y en foja cero. El expediente duerme hace años. Cuando nosotros, desde el Observatorio de Derechos Humanos, logramos el apartamiento del fiscal Di Santo, probamos, entre otras cosas, que en los últimos tres años, el único movimiento procesal que registró la causa fue un pedido de fotocopias de la querella. Así que el expediente estaba absolutamente planchado. Espero que, con la asunción de un nuevo fiscal y con las pruebas importantes que han llegado de casualidad desde un juzgado federal de Córdoba, aportando elementos sustanciales a una de las hipótesis que se ventilaron en la causa, el expediente definitivamente se encamine y haya imputados y la causa se le da a juicio. Ocho meses después de que Javier Di Santo hiciera un paso al costado de la causa, motivado por la denuncia penal de inacción en su contra, el fiscal Daniel Miralles asumió al frente de la Fiscalía de Instrucción de Cuarta Nominación de Río Cuarto y se hizo cargo del polémico caso. Miralles explica las primeras acciones que piensa llevar adelante al empezar a trabajar en la causa. Posteriormente ver qué paso vamos adoptando, qué medidas de prueba vamos considerando útiles para la investigación, para poder, ojalá, llegar a un buen término de la misma. Por su parte, el abogado Diego Esteves, en representación de los intereses de la familia Dalmaso, se entrevistó con el fiscal Miralles a los pocos días de que éste se hiciera cargo del caso y valoró el encuentro como muy positivo. Intercambiamos opiniones sobre distintos aspectos de esta causa, le sugerí alguna línea de investigación, a lo cual él se mostró también muy interesado y preocupado en llevarla adelante. Así que, por lo menos, lo positivo es que esta causa, que desde hace varios años que está inactiva, vuelve a tomar impulso. Cualquier fiscal, espero que sea el caso de Miralles, que tenga los pantalones bien puestos, tiene que llamar de inmediato a Michelle Rohrer, porque las escuchas telefónicas que han sido aportadas a la causa y las constancias del expediente acreditarían que la noche del crimen de Nora Dalmaso, contrariamente a lo que declaró, Michelle Rohrer estuvo en Río Cuarto y en las inmediaciones de Río Cuarto. Es un elemento central que Michelle Rohrer tendrá que explicar si el fiscal así lo decide. Con la causa con fiscal, empiezan a surgir los primeros interrogantes. ¿Abrirá el fiscal Daniel Miralles nuevas líneas de investigación? ¿Retomará otras dejadas por el fiscal Javier Di Santo y las profundizará?